un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de youtube de futbol 11 esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de jugadores que han elevado su nivel porque ya está terminando la primera vuelta prácticamente sólo faltan un par de partidos por definirse y hemos visto jugadores que han claramente crecido del torneo anterior a este ya sea porque han sumado más protagonismo con sus equipos o en general porque en sensaciones individualmente ellos han demostrado estar mejor desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo abajo en los comentarios ángel alvarado es mi nombre y vamos a ello arrancamos con el señor que ha dado la idea para este vídeo prácticamente y es tomás granito el mediocampista de 31 años si no mal recuerdo de club deportivo águila 12 partidos jugados un gol y 475 minutos disputados aquí cuando hablo de 12 partidos estoy incluyendo también la supercopa del salvador que aunque no oficial abrió de manera competitiva la temporada para el conjunto migueleño yo creo que tomás granito realmente hemos visto una evolución en en su fútbol era una pieza básicamente suplente para club deportivo águila que entraba algunos partidos que no terminaba de concretizar buenas actuaciones y ahora no sólo está teniendo un lugar mucho más peleado en en el primer equipo me refiero en en el once titular de club deportivo águila desde que se ha lesionado de una tan machado tomás granito ha sido claramente el tercer mediocampista para el conjunto de daniel mesina sino que también en sensaciones individuales está mejorando cada vez progresa mejor con pelota entiende cómo activar a los futbolistas que están en los costados para darle ventaja al momento de avanzar de colocarlos en situaciones uno contra uno está recuperando muchas pelotas físicas físicamente se ve mejor tomás granito y yo creo que incluso si si aquí hubiese un premio de jugador más mejorado sabes así como se hace en rollo la nba tomás granito tendría que estar en esa terna porque de verdad veo cómo ha levantado su nivel y que ahora mismo le está ofreciendo a mesina una tan buena versión que incluso volviendo de una tan machado creo que será un poco más difícil sacar a a tomás de esa alineación titular el segundo jugador del que vamos a hablar es joel turcios futbolista del cacahuatique ocho partidos en liga un gol un gol marcado y 383 minutos sé que un gol uno podría pensar no es que con un gol no es que haya mejorado nada ok entiendo pero la idea es que joel turcios no es el futbolista que está puesto para marcar los goles en el conjunto de cacahuatique es un futbolista que está acelerando jugadas a partir de la conducción que está entendiendo qué espacios intermedios o sea que qué espacios entre líneas del rival tiene que atacar en qué momento puede correr y cómo juntarse con los futbolistas sobre todo que están al costado creo que en ese sentido joel turcios está haciendo un buen agitador que es verdad que no es un titular indiscutible pero aquí el punto no es que sea titular indiscutible sino que realmente ayude viene de un torneo en el que jocoro y si yo sé que el contexto de jocoro era muy particular pero el conjunto fogonero realmente no presentó prácticamente ninguna buena noticia joel turcio se perdió en ese sentido y ya no pudo tener un buen torneo pero acá en cacahuatique pues está teniendo varias titularidades permutando con suplencia minutos muy de calidad y sobre todo demostrándole a daniel corti que en ese plan de ser intensos él puede aportar como uno más para el equipo el tercer nombre y yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo es juan carlos sargueta el delantero de 24 años de isidro metapan insisto con lo de jocoro fue un torneo bastante malo para el equipo morazánico y evidentemente la mayoría de sus jugadores no sólo por temas individuales sino colectivos pues no logró hacer un campeonato que pudiese resaltar no obstante entendíamos que habían varias piezas por lo menos 5 6 7 piezas perfectamente útiles para la primera división metapan se aprovechó de esta situación fichó a juan carlos sargueta y la respuesta del popularmente conocido como camilo cuál ha sido nueve partidos incluyendo el de la jornada 11 por cierto que metapan ya lo jugó para este punto cinco goles y una asistencia no es el delantero titular de metapan se fue ganando los minutos de titularidad gracias a los goles que ha marcado héctor omar mejía le ha dado la confianza y juan carlos pues ha respondido a la altura siendo por lo menos hasta el momento el tercer máximo goleador de la primera vuelta en la apertura 2024 es un chico que no necesita demasiados balones y que aún así te digo para mí ha mejorado incluso en el tema de los apoyos y la descarga no lo hace demasiado porque al final no es su su estilo de jugar pero sí que cuando lo hace está aportando con metapan es un tipo que se sabe mover muy bien en el área instinto delantero que a lo mejor a veces no te marca los goles estéticamente más bonitos pero no importa marca los que tiene que marcar un centro delantero de toda la vida y eso es lo que le pide isidro metapan el siguiente nombre es el de héctor ramírez carvajal el guardameta de club deportivo dragón de 33 años yo sé que aquí dirán dragón ha hecho un mal torneo no tiene prácticamente muchos jugadores destacados porque destacar al portero que en ocho partidos ha recibido 16 goles bueno primero porque a mí me parece que esto no es un problema del arquero de hecho creo que héctor ramírez carvajal desde su vuelta a la primera división reemplazando a marlon danilo joya tras la primera jornada le ha dado mucha más solidez al conjunto de dragón en el fondo estoy seguro que los resultados que recibiría el equipo de marvin martín de marvin benítez perdón serían mucho más permeables es decir mucho más abultados porque el equipo es permeable en defensa es muy blando hay partidos donde puede parecer que está teniendo actuaciones defensivas a la altura pero se termina cayendo desde lo físico por el desorden o simple y sencillamente porque no anota adelante entonces tiene que imprimir tantos esfuerzos que el equipo termina fundido a cierto momento de partidos aquí es donde héctor ramírez carvajal ha salido a relucir ha sostenido varios partidos del conjunto dragoneano incluso tiene una valla invicta que siendo sincero para ser dragón y cómo está encajando goles realmente es algo bastante positivo obviamente una sola golondrina no hace verano y no es suficiente lo que hace héctor ramírez carvajal porque necesita que otros compañeros también comiencen a aparecer para evitar que los resultados sean tan estrepitosos pero de parte del arquero ha respondido a la necesidad de la situación actual el penúltimo nombre de esta lista es césar orellana el lateral derecho de luis ángel firpo que ha jugado 12 partidos en este comienzo de semestre copa centroamericana y la liga local un gol y una asistencia a ver yo creo que lo de césar es volver a reencontrarse con una versión óptima de futbolista en santa tecla lesiones inconsistencia no le permitieron aportar lo mejor posible en marte creo que dejó detalles pero no se llegó a sentar del todo y en luis ángel firpo sí que estamos viendo una versión ofensivamente muy productiva que en transiciones tiene velocidad para repetir esfuerzos seguir y venir ir y venir por por la banda se posiciona como volante o incluso como lateral derecho según lo que le pida el técnico en cuestión y luego tiene mucho sacrificio para evitar que por su banda derecha generen superioridades los rivales en ese sentido me parece que césar orellana sí que ha crecido mucho jugando como carrilero le dio mucha profundidad ofensiva al cuadro de firpo sobre todo en copa centroamericana y creo que ya ese tipo de actuaciones a nivel internacional dejan claro que estamos viendo otra versión de aquel chico de intercibar que por lo menos en personal tanto nos maravilló y vamos a terminar con otra vez club deportivo águila de de punta a punta prácticamente porque hay que hablar del cacho larín alexander larín lateral izquierdo del club deportivo águila de 32 años 12 partidos jugados dos goles marcados incluyendo el de la supercopa del salvador y una asistencia repartida a ver yo creo que el cacho si cerró el torneo anterior o la temporada anterior de manera bastante compleja porque kevin melara le había quitado la titularidad claramente claramente y por méritos por méritos de melara me refiero y esto había generado muchas dudas sobre alexander larín pero este torneo si bien es cierto yo creo que hay todavía aspectos por ejemplo defensivos donde el cacho no ha mejorado al 100% aunque sí ha tenido un crecimiento muy óptimo pero ha encontrado en walter pineda la manera correcta para uno gestionar los minutos de manera adecuada y que el cacho no tenga que sobrecargarse pero que si tenga muchos minutos de calidad y sigue siendo titular y aparte mecina también le ha encontrado la forma de aprovecharlo sin necesidad que sea lateral izquierdo a veces jugando como extremo a veces jugando como interior y por eso es que alexander se ha hecho de muchos minutos incluso en esa competencia muy difícil contra walter pineda porque creo que la mayoría podremos aceptar que pineda pineda es un gran lateral y defensivamente le aporta más a club deportivo águila pero ese pie izquierdo que tiene alexander larín es tan productivo tan eficiente en clave en clave águila que mecina lo le ha puesto más en más posiciones a veces siendo un doble lateral por izquierda jugando por delante de walter pineda en otras ayudando a que la fluidez del balón por dentro se dé mucho mejor y ya digo que en el recurso del balón parado pues es que el cacho siempre te produce algo su última producción pues el gol que le marcó a municipal y meño de tiro libre con el que club deportivo águila pudo vencer tres goles por uno al cuadro santa roseño así que es claro que larín ha tenido un crecimiento y ojalá que siga así porque un muy buen cacho larín es uno de los mejores jugadores sin duda del entorno salvadoreño estos son los jugadores que han levantado su nivel en lo que llevamos de la apertura 2024 si ustedes quieren agregar alguno más pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios espero que les haya gustado si es así dar like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien esta misma semana o bueno ya la próxima volvemos con más contenido un saludito para todos cuídense mucho chau chau